Aparte una rebelión de motociclistas en la ciudad de León, ni aunque les regalen los chalecos o el casco por el simple hecho de tener que portar un número, los usuarios de motocicletas no aceptarán las medidas que el municipio pretende implementar, instrumentar, esto derivado de algunos ilícitos que están siendo cometidos por usuarios de motocicletas. Bueno, no todos los usuarios de motocicletas, ni mucho menos se dedican a esto, pero sería una forma de control, sin embargo habría que hacer algo de labor para convencerlos. Por lo pronto los motociclistas se oponen, el ingeniero José Anaya, uno de estos integrantes, bueno, de estos clubes de motociclistas, recalcó que él es una persona decente y no por ser motociclista se convierte en delincuente y sin duda estamos de acuerdo con él. Anunciaron una manifestación cuando se lleve a cabo el tercer foro de prevención del delito para exigirle a la autoridad municipal un acercamiento y poder dialogar, yo creo que eso es algo por lo que se debería empezar. Hoy se presentaron en la sesión de ayuntamiento en el municipio, tomaron la iniciativa, ahí esto fue lo que dijo José Anaya. Porque no es justo o no es coherente ese tipo de leyes que agraven o agreden a 15.000 victimistas por un puñito de delincuentes que se pueden agarrar o se pueden hacer otras estrategias para hablar con ellos o capturarlos o no sé, se pueden hacer otras medidas, no deben de etiquetar a toda la gente que nada teme y nada bebe porque somos gente empresaria, trabajadoras, pagamos impuestos, tenemos hijos, esposos, somos políticos, somos doctores, somos ingenieros, industriales, comerciantes, hay mucho motociclismo, entonces no le veo caso, no le veo fundamento que etiqueten a personas de tanto por ciento chicos para... Y bueno, la presión trajo ya consecuencias. La sesión de ayuntamiento en León hoy desechó, tuvo muy corta vida el punto en su orden del día que tocaba el tema de las placas en los motociclistas, de los chalecos, placas en los cascos. El día de mañana se reunirán estos motociclistas organizados con el secretario del ayuntamiento a las nueve y media de la mañana. Bueno, en otros...